¡Hijo puta! ¡Que le han quitaron dinero a mi hijo y a mi nieto! ¡Hijo puta! ¡Que le han quitaron dinero a mi suegro y a mi hijo! ¡A mi suegro y a mi hijo le han quitaron dinero! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Que le han quitaron dinero a mi suegro y a mi hijo! ¡Púdrese! 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 ¡Peato! ¡Peato, hijo de puta! ¡Ya hay un carro! ¡Ahora no da la cara! ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Con cabrón!